qué rollo banda acá charles del grupo anestesia con mi canalito el jera de la mexamafia nomás para avisarles para comentarles que vamos a estar en salamanca que día es 17 17 de agosto salamanca guanajuato el cover va a estar en 30 normal 40 el beat charles sanz jera mexamafia precipicio reventando el cantón para que se dejen caer la greña gente primera vez que estoy por allá yo nunca yo primera y vemos ahí banda abrazo charles anestesia será mexamafia